Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora que estén viendo su transmisión, nuestra transmisión, conmigo Rammel James, continuando con los vuelos al sur de Chile. Hoy en día nos mostramos el aeropuerto de la Araucanía, como siempre con nuestra grata compañía de nuestro amigo Cristian, que está por ahí. ¿Cómo está Cristian? ¿Gusta saludarte? Hola Carlitos, muchas saludas a ti para acá, ya estamos de vuelta para hacer el vuelo hoy día desde Temuto-Concepción. Bien, está ahí, estábamos quedando en pantalla, estamos actualmente, parando los monitores, estamos listos, la pista 19 para destino Concepción. Ya me subo por ahí, Carlitos, digo, ah, ya voy a ir para allá, así que si quieren mientras tanto, ya te aviso cuando vaya a ocupar la pista. Copiado, copiado. Como siempre, en nuestro avión, de acompañamiento, de nuestro aeromarche. En el caso de hoy, con una textura diferente a la que hemos ocupado últimamente. Con esta yo no iba más a acompañar a a Cristian. Vamos a saludar a toda la gente que se está incorporando a la transmisión Buenos, por el sur de Chile Temuco, Concepción. Mientras toma posición nuestro A320 vamos a iniciar nuestro despegue. Nos incorporamos nuevamente con el A320 en el aire. Viendo actualmente... La actualización con las nubas igual, Carlitos. Ah, perfecto. Es importante igual destacar. Bueno, siendo las 22 horas con 0.3 minutos Iniciamos nuestra transmisión el día de hoy y como mencionaba Cristian hoy nos encontramos con una sorpresa no sé si es buena o mala pero estamos nuevamente con actualización de nuestro simulador. Es que estamos haciendo algunas pruebas en el caso de Cristian con el A320 para ver si se corrigieron algunos inconvenientes ahí con el computador. ¿Dónde estamos el aire? Primero es que la actualización las dos porque está la actualización del simulador en sí como también la del programa del A320. Así es. Están las dos actualizaciones. Eso es verdad. Vamos a tener doble función. ojalá que las dos sean estén buenas en realidad. Estamos en el aire esperando a que se incorpore y como siempre acompañado con una buena música de fondo. ¿Vos veas en el aeropuerto? Sí, claro. Sí. Ahí. Estamos con meteo real. Eso es igual importante destacar. Obviamente por el tema de la hora bueno no sé si me imagino que acá nosotros estamos de día todavía está oscureciendo en realidad pero imagino que allá en la Araucanía debe estar ya a oscuro ya. Algunas nubosidades tenemos por ahí pero bastante despejado el día de hoy. vamos a ver volando el aeropuerto de la araucanía aprovechar y mostrar nuestro plan de vuelo del día de hoy vamos a pasar por algunas ciudades cerca del puerto de manqueue ahora vamos a traigüen angol nacimiento que está cerca del destino pantajuana huayqui arte nacional en honguel y finalmente nuestro destino la ciudad de concepción continuamos sobrevolando por el aeropuerto el araucanía vamos a ver esto da 320 ¡Suscríbete! 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 Sí, extra que te sumó recién No te copio No te copio Tenemos un estudio extra Se nos movió un poco esto Tiene un sonido de esta salón Espérame, estoy con vista exterior y me va un poquito en la boquilla Esto me ha colocado en la vista interior para copiarse ¿Cómo me decías? No te escucho porque tengo un sonido extra Ah, ya, ya Está con un sonido extra Ah, ya, ahora sí Ya, tranquila, ahí vamos Ahí vamos Iniciando nuestro vuelo Nos vamos a 4.000 4.200 Está saliendo con un pito de acople ¿Chubut está con un pito de acople? ¿Se lo escucha? Sí En mi transmisión se escucha un poquito de acople ¿Eso? Sí, todo está súper acoplado La muchacha está acoplada Y tenemos la unidad extra ahí Ah, chubut Claro, a ver, vamos a ver si podemos corregirlo No tengo roto ni Ah, ya sé que puede ser Sí, ya sé que puede ser ¿Sabemos que ya ha mejorado? Sí, sí Por ahí sí Ya, ya sé que era Error 3, ¿cierto? Gracias a ver No, ahí estaba con otro volumen en la parte Estamos escuchando nosotros Estaba haciendo doble fondo Voy a decir Ay, 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 nos falta, ¿cierto? Jajaja Y continuamos en ascenso A 4000 pies en ascenso Ya tomando rumbo a nuestra aerovía O sea, con plan de vuelo Nivel de vuelo 22.000 pies El día de hoy Estaba un poquito alto el viaje Continuamos en ascenso Ya, viniendonos ahí del aeropuerto de la Araucanía A 4 millas ¿En este momento cómo va todo, Cristian? ¿Todo bien? ¿No está algo raro? No No Vida bastante despejado Muy pocas nubes El sector de la Araucanía Yo creo Por nuestra parte Acá en Punta Arenas Hoy día estuvo Bastante nuboso Y con viento moderado Moderado diría yo A los vientos que hay siempre Bastante aceptable el día Espero que mejoren los días Gracias Continuamos ascendiendo 570 nudos A 15.000 pies Ascendiendo Como se ha visto tenemos por acá Tenemos el océano pacífico al fondo Y la cordillera por nuestra derecha Oye, el baile que estaba haciendo el 320 continúa Continúa con ese movimiento Claro No sé si Te voy a compartir pantalla para que comparta igual Vamos a ver A mostrar a nuestros amigos Como está haciendo gente Ahí se nota claramente el movimiento que mencionaba Krypton ahí Se llega con ese especial movimiento Un espacio de danza Ya, ahí ya encontramos un detalle Así que Es importante Que lo tomen en cuenta Ah, se sacó duro Claro Bailando Bueno Veo que Vamos a continuar en desarrollo todavía Así es Pero fíjate que mientras El problema está en el track Ya O sea Se mantenga dentro del track Claro No hay variación Ahí estoy viendo Claro Ahí está Cuando se mantenga dentro del track No hay No hay oscilación Inclusive si tú miras hacia el Al costado izquierdo Después Vaya Vaya a notar Que Tiene ese juego Ahí estoy viendo En el radar Claro Dentro del track No hay movimiento Fuera del track Ya empieza Maja todavía A notarse Voy a compartirte otra pantalla Para que se note mejor Espérate Mira Estoy contigo ahí En pantalla Ahora en directo Ahí pueden ver Nuestros amigos Continúa Ese movimiento Que mencionaba Krypton en pantalla No sé Ah no No se puede ver Parece Ah ya La pantalla La otra La nueva No se puede ver Ok Ahí vamos a Lo dejamos ahí Es lo que yo quería mostrar Nada más que la quería digitalizar Como todos sabemos Sigue el movimiento Oscillante Vamos a nuestro avión Ahora Yo no sé si pasa ya Subiendo más la velocidad O reduciendo Obviamente Pareciera que se nota A menor velocidad Pero Ahí por ejemplo Que ya estamos llegando A la altura Al nivel de vuelo ya Vuelo Ahí queda en 285 Ahí se va manteniendo 285 Ya 350 En la dirección Ya Y ahí estamos alcanzando Ya los 22.000 pies Pero ahí Al parecer Deja de Oscillar Desconectada Pero igual Continúa el movimiento Yo había desconectado El autopilot Y ahí Igual continúa Pensé que con el autopilot Era el peor Igual continúa Si Igual Hace ese movimiento Ahora directo al gol Vamos a mantener 22.000 pies Y los 185 nudos Ahí tenemos un amigo Bastante inspirado En nuestro chat Ahí aprovechamos A saludar A Martín Badrazo ¿De qué parte eres Martín? Me escriba por internet Bueno ya luego Esperemos que tengamos Nuestras notificaciones En pantalla igual Importante ahí Que quienes nos ven Compartan Este directo Eso nos ayuda bastante Se prendió Se prendió El Master Culture No sé por qué ¿Por qué se prende? De México Grande 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 Wey Wey Ellos dicen allá Grande Tengo grandes amigos En México Muy lindo Saludos Saludos Ahí en México Saludos a Renato 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 ahí Modena Que siempre Siempre nos sigue Renato Gómez Grande amigo Gracias por Por seguir Nuestra transmisión Adelante Cristian Estaba hablando ahí Si Sorry Eh Compártelo por acá A ver Vamos a ver No te ves No, lo estás compartiendo todavía Ah, espérate Oiga pues Ah no, es que está Cuando compartí la otra pantalla Ahí la vamos a ver de nuevo Mira Vamos a A tomar A tomar Ahí estamos contigo Cristian Ya Ahí bajé a 200 A 220 Ya Y al parecer ahí no dos Sí, mira Ahí va Hay un tema Hay un tema de velocidad Ahí 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 se ve bien, claro Ahí no hay exilación Entonces Es un tema de velocidad Más que De que Sí Creo que la velocidad es la que satura el Sí Perfecto Ahí Ahí se agradece a quienes se estén uniendo a nuestra transmisión Ayudan a compartir Nuestro vuelo Saliendo de la Araucanía Hasta Concepción, nuestro destino Vamos a iniciar el destino Así que sí, ya Vamos a nuestra avión Ya bastante despejado al día de hoy Muy poca no vacía Ahí veo otro descenso Estamos cerca Estamos cerca Vamos a ver En qué lugar estamos ya Estamos cerca de Puyi 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 Vamos a estar viéndonos a ver Si pasamos a vista exterior Estamos bastante alto todavía Estamos bastante alto todavía Y nos queda Nos queda un poco Ahí ya viene la ciudad de Los Ángeles Próximamente Muñico Vamos a mostrar a nuestros amigos Para más o menos se ubiquen donde estamos Y ya tenemos Ahí continuando nuestro vuelo Por el sur De Chile Vamos a ir continuando nuestro vuelo El otro descenso y vamos nuestro avión bueno bastante tranquilo el día de hoy nuestro armache iría a ir de terceros igual muy buen avión bastante estable a ver si puedes disminuir a los 200 nudos para alcanzar no no puedo porque si no entraría en velocidad de aterrizaje bastante atrás me quedé atrás voy a hacer descenso pero un poquito más suave más suave bájale la chala bájale la chala bájale la chala copiado copiado voy a 352 bueno ahí en el reloj me marca diferente pero la velocidad real es 354 en este momento oye el deceso puede ser controlado automático y puede ser manual en el deceso manual está tomando sí o sí la velocidad vertical de 2100 pies por el segundo por minuto perdón le quiero designar manual por 800 pies y no lo toman no lo modifican solo lo toman automático bueno ese buen dato ahí para los que estén viendo en directo la retransmisión estamos viendo alguna o sea que modificaciones hay en nuestro en nuestro avión con en este caso la 320 con la actualización que salió general y la de día de hoy ya notamos que la vibración axilante ya no existe no se mueve hacia los lados o sea se existe pero con velocidad es un tema de velocidad ya ahí ya ahora está activo por ejemplo hay un botón que antes no estaba que era la flechita que te designaba el manual y ahí frenó a 800 pies 900 pies más o menos a ver vamos a muestralo un poco con tu puntero dónde volcaría vaya perfecto espera espera ahí no sé si se ve el mouse si se ve perfecto o sea se ve el nombre en realidad ya en la parte de ahí de acá donde dice la altura hay una flecha que pica para arriba activar y después activar modo actitud seleccionada el mismo el activar el velocidad artificial ahora sí se pone la flechita como antes se ponía hacia arriba entonces cuando uno quería nivelar la aeronave la comía automático es el cambio es el cambio es el cambio que hubo ahora pero son cositas son minoritarias son poquitas pero se nota a la hora de hacer un DCS encontrando algunos detalles técnicos para si les gusta el A320 tomen nota tomen nota chicos deberíamos estar llegando está pasando en realidad por nacimiento ahí está el nacimiento ahí abajo ahí mostramos con el puntero nacimiento nacimiento ahí tenemos una de las hoax lista estamos con la tripulación nuestro compañero atrás va agarrado no sé por qué tendrá miedo no suelta porque sabe que tú vas al volante ah ya por eso todavía no tiene confianza no vayas con este avión estamos ya acostumbrados nuestro avión regalón para los vuelos BCR acompañamiento Airbus ¿con este taller? el tifo de ayer si oye que antes bueno para los que siguen nuestras transmisiones ayer tuvimos bueno pensamos que era un error gráfico oh veo que se cayó veo que desapareciste del mapa bueno continuando ¿no? entonces voy muy atrás voy muy atrás voy muy atrás voy muy atrás ya 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 como comentaba ayer claro tuvimos un un tifón ahí desde ahora yo creo que es un problema del Eurofighter que como es un desarrollador externo tiene un problema del gráfico ahí que se veía una mancha rara en el aire pensaba que era problema de la actualización pero no era netamente un problema del avión y continuando con nuestro vuelo a 14.000 pies y de descenso continuamos por los vuelos por el sur de Chile con destino a Concepción ahí nos sirvió nuestro amigo que nos está viendo de compartir y activar la campanita si quieres saber de nuestros vuelos te agradece y también decirles que nuestro canal YouTube está activo para que oh dejan estoy trabado ya ya para quienes se quieran suscribir está activo igual y siempre subimos contenido porque realmente las retransmisiones aprovechamos de saludar a nuestro amigo Fabiano piloto virtual amigo de nosotros desde los inicios seguiéndonos en esta transmisión igual todo tranquilo para acá ahí más adelante ahí Fabiano nos va a acompañar y ahora ahí tuvo algunos inconvenientes pero la invitación siempre está presente por acá la invitación de la invitación Ahí vemos a Cristian, algo de mil pies. Voy a mirar en la pantalla para que vea Concepción. Concepción desde el aire de la 320. Ahí se ve. Y... Menos el lugar donde vamos. Ahí. En el mapa. En esta parte del de Hacienda. Continuamos con la vista del 320. Una hermosa vista. Por el costado izquierdo. Y vamos a nuestra pantalla. Ah no, estoy bien. Continuamos ahí con la 320. Y nos vamos a nuestra pantalla. Vamos a ver. Mostrando un poco. Ciudad. Ahí en este costado tenemos la ciudad de Chihuayante. Esa es la ciudad de Chihuayante. Bastante tráfico por acá. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Ciudad de Chihuayante. ¿Entonces algún kay PoMAN? Sí. Según el mapa. Al lado de acá deberia ser Chihuayante. El que vamos a ver pasar al próximo lado izquierdo. y al frente ya tenemos lo que es Concepción ya, la ciudad de Concepción ya estamos en maniobra de aproximación vamos a ver una vista exterior esta es la Fuerte Internacional, Carrero Sur, ciudad de Concepción tenemos una hermosa vista de Concepción en el caso del aeropuerto de Concepción que instalamos nosotros que se va a llevar de tercero igual con bastante detalle nada que decir del aeropuerto y cuando aterricemos vamos a poder ver en detalle algunas gráficas de ese aeropuerto y siguiendo nuestro A320 en maniobra de aproximación según nuestro plan de vuelo en el caso de la A320 y el aeropuerto de Concepción así que es maravilloso de que la A320 nos видеóla y con el aeropuerto de Concepción y la A320 y la A320 la A320 y la A320 La gente se llama a toda la gente La gente que nos sigue a través de los directos No se olvide de compartir, activar la campanita si quieren saber de nuestros vuelos Tenemos frente a nosotros, nuestro escoltado el día de hoy Ahí está completo Bastante pescado hoy día también acá en Concepción Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí siguiendo A nuestro 320 desde las alturas Como podemos ver este nuevo escenario que nosotros agregamos trae ya embarcaciones Y vamos a traer todo detallito ahí Y podemos ver Ahí ya va el final Vamos a ver este donde nos aguanta antes que caiga el stall Ahí vamos full flop Y vamos con La aproximación y el aterrizaje de nuestro 320 Estamos contigo Cristian Para la aproximación Ok Ahí en el final 4-320 Un destino A Concepción Para quienes se están incorporando esta transmisión Nosotros estamos haciendo vuelos por el sur de Chile Partimos en Punta Arenas Ya vamos en Punta Arenas Ya vamos en Concepción Nuestro último arribo fue en la ciudad de Temuco Y vamos a continuar hacia el norte del país Ahí nos pueden escribir Si quieren acompañarnos Ningún problema Todo lo contrario Se agradece La buena onda Hay que volver ya en el final Pista de descenso 2-0 A la última 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 Momentos Finales Y ahí vemos En tierra A320 Excelente ¿Cómo estuvo eso? Fuerte el vientecito Ahí te noté Con harto Movimiento Con harto movimiento Vamos En aproximación Nosotros Vamos a esperar que Tengamos Cristo libre Vamos a aprovechar De mostrar la ciudad de Concepción Y aquí la última Vamos a ver Un saludo Un saludo Vamos a ver tenemos la zona del puerto mostrando un poco la ruta interportuaria la bahía que está abajo, sector del morro podemos mostrar por acá talcahuano, toda esta zona estamos sobrevolando acá vamos a hacer una vista externa ahí está, talcahuano, todo este sector que se encuentra acá ahí vamos a continuar con el viraje para nuestro aterrizaje toda la parte del muelle vamos a mostrar al frente las islas quiriquinas las famosas islas quiriquinas parte igual importante de la zona vamos a sobrevolar las islas quiriquinas siguiendo las 22 horas con 47 minutos en directo Rumble Games no se olviden de suscribirse darle like y compartir nuestro directo activar la campanita también para que sepan nuestros próximos vuelos por el sur de Chile y el resto de América Latina y algunas aventuras igual por ahí así que vamos a ir ahí con otros amigos que nos siguen estamos sobrevolando las islas quiriquinas antes de embarcaciones tenemos igual y el sector que está al fondo acá vendría siendo caleta tumbes según nuestro mapa geográfico y nos preparamos para nuestro aterrizaje la hermosa vista ahí de la ciudad de Concepción y cercanías no se porque cada vez veo a ese piloto de atrás más amarrado no me tendrá confianza parece no haya como agarrarse yo creo mira está con miedo confiamos confiamos acá vamos a ver como nos va a ir bien ahí ya tenemos luces de la pista entrada por la 2-0 hermoso día despejado totalmente que envidia que envidia pero bueno ahí ya vamos a nuestro ahí está interior vamos a nuestro amigo Jairo que se incorpora ahí a nuestra transmisión bienvenido un poquito un poquito la velocidad toque de flap y continuamos con el descenso 5 millas ya de aeropuerto un poco de viento que una mejor vista mejor creo que ahí está estamos bien ahí sí tren abajo y descendiendo como una pluma a 2.200 pies el descenso tráfico aquí por la zona a 3 villas y en descenso a 1.600 pies a un poco cruzado vamos a correct estaba a dos millas después y lo inexplicable idea mía que es sin combustible sin combustible pero esto no estaba pensado y que aterrizaje de emergencia aterrizaje de emergencia así que pasa pasa voy a hacer aterrizaje de emergencia vamos vamos planeando vamos vamos eso vamos pero cero combustible podemos ver digno 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 de enterrizaje bueno chicos como les explico vamos a abandonar para no interpecer el tráfico y nos quedamos por acá como les decía justo un tráfico ahí tenemos atrás bueno que el procedimiento salió bien y realizamos sin novedad sin novedad ahi vamos estas por ahi cristian? fuerte y claro ya jajajaja que fue eso? oye eso si que es todo el tráfico del terror de día bueno son cosas que pasan cosas que pasan en bueno chicos como estan? ahora si bueno como vemos tuvimos un un aterrizaje de emergencia no programado ya como vimos avión intacto como esta ahi es que bueno llegamos a destino lo importante gracias por acompañarnos en este directo ahi vamos a estar eh compartiendo esto también en youtube para que se ellos que se quieran suscribir sin problema todo lo contrario gracias a quienes nos acompañaron en esta transmisión a Fabiano a Jairo a Renato a Renato a shしま a Roberto o no se Martí madraso? a SHHA me queda alguien mas bueno para todos aquellos que nos siguieron muchas muchas gracias nos vemos en el siguiente directo desde aca hacia el norte de chile si aqui gracias por la transmisión chicos que tengan un lindo día y ake chau 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 Christian que esté muy bien chau